Hola, mi nombre es Lionel. No soy socio ni fundador de Poros, aunque me encantaría. Pero voy a contarle un par de cosas de ellos porque son realmente muy buenos y casi únicos en lo que hacen, con total discreción suiza. ¿Qué es Euporos? Es un centro de compra-venta de oro y metales preciosos. ¿Cómo operan? Fácil y rápido. Creas una cuenta, mandas copia de tu pasaporte y listo. El proceso de apertura comienza. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Acaso piensas que el oro es algo anticuado? ¿Ya probaste que una inversión es inmobiliaria y no te paga la renta? ¿O un plazo fijo y te evalúan la moneda? ¿Le prestaste un amigo, se funde y no puede devolverte? Los petales preciosos son inversiones que duran para siempre e incrementan su valor con los años. El oro es moneda de cambio hace 5.000 años. ¿Te gusta este lingote? ¿O estas monedas de oro? ¿Quisieras tenerlo en tus manos? Podrías. Los tienes que comprar y llevarlo directamente a tu casa. En Zúrich, Ginebra, Sion, Lausanne. Todos en Suiza. Deberías conocerlos. Totalmente asegurados. Reciben clientes desde cualquier parte del mundo, Argentina, Australia, España. Ya sea para la compra de una moneda de plata de 31 gramos, como para varios kilos y lingote. Trabajan con financieras, broker y gestionarios de fortuna o family office que quieran guardar su oro en sus cofres. Y si algún día no estás más, puedes dejar declarado un documento con total discreción quién o quiénes son los herederos. Buen tiro. Puede que en la escuela no fui el más inteligente, ni tampoco soy el CEO de una gran compañía. Pero sé darme cuenta cuando estoy frente a una gran oportunidad de ahorro serio. Para preparar mi retiro y dejar mi patrimonio a mis seres queridos. Y esta es una. ¡Gracias!